¡Hola y feliz año nuevo, amigos del canal Random! Como veis, Vigoz sigue hecho una mierda, pero eso no importa, porque hoy os traemos una de nuestras películas favoritas. Hoy hablaremos de... Rocky. ¡Deeeeeentro vídeo! La película comienza con un combate de boxeo entre Rocky y Spader Rico en un ring de mala muerte de Filadelfia. Al terminar el asalto, vemos que aparecen unas bolas de papel en el ring que antes no estaban. También vemos que desaparece una toalla, pero lo mejor son los golpes al aire, que de estos veremos un montón en todos los combates. Rocky suele ir a la tienda de animales con cualquier excusa para hablar con Adrian y contarle chistes malos. La chavala no le hace mucho caso, y va inventariando todos los artículos y colocándolos en estanterías. Aunque, vemos que las tres cajas que tenía se han convertido en dos botes, pero además coloca otro bote que desaparece mágicamente. Aparte de boxear y contar chistes malos, Rocky trabaja para un prestamista y se ocupa de recaudar el dinero. El tío este al ver a Rocky intenta huir, pero su casco desaparece entre plano y plano. Imagino que no habrá sido por la gran velocidad que alcanza su vehículo. Al siguiente que le tiene que cobrar es a un tal del río, pero ¿por qué lo apunta con la mano derecha si se supone que es zurdo? Rocky llega al gimnasio de boxeo y se encuentra con que le han quitado la taquilla. Encima, Mickey le vacila. Rocky es un pobre desgraciado. Adrian pasa de él. Los adolescentes se burlan. Pero peor aún es la fauna de su barrio, como Polly que se peina con su sombra o un extra que no sabe cómo darle a una bola. Apollo Creed es el campeón del mundo de los pesos pesados y debido a una lesión de su rival, propone organizar un combate con un desconocido de Filadelfia. Y más desconocido que Rocky no hay nadie. Así que lo encuentran en un libro donde se supone que están todos los boxeadores. Aunque al entrenador de Apolo no le gusta que sea zurdo. Pero volvemos a ver a Rocky apuntando con la mano derecha. A ver, Estalón, aclárate. ¿Zurdo o diestro? ¿Qué es eso de que es zurdo y escribe con la derecha y que eso es un fallo? Que además lo habéis sacado dos veces. ¿Qué es eso? O sea, no puede haber un zurdo que escribe con la derecha. Concretamente el escribir, hacerlo con la derecha y todo lo demás con la izquierda. Y además que en boxeo el tema de ser zurdo y ser diestro es un tema de guardia. Es que tienen, por ejemplo, un zurdo en boxeo es tener la pierna derecha adelantada y hacer la guardia así y tener la izquierda para hacer el golpe fuerte. Es eso. Y eso desestabiliza mucho a la gente que está acostumbrada a los diestros. Y ya está. Puede ser diestro y tener una guardia de zurdo. No sé por qué estoy contando esto, pero es que no tiene sentido la mitad de las cosas que habéis dicho para difamar a mi película favorita. Paul le invita a Rocky a cenar por acción de gracias y le dice que su hermana Adrián está muy ilusionada por verle. Pues resulta que era mentira. No le había dicho nada a la hermana y la presiona para que salga con Rocky. Si es que el tío va tan borracho que antes de entrar a su casa tenía una botella de whisky en el bolsillo derecho y al cruzar la puerta la tiene en el izquierdo. ¿Y por qué la llamas perdedora? ¿Acaso no te has mirado en un espejo? ¡Ah, no! Que te peinas con tu sombra. Venga, a ver si sois capaces de encontrar el error en esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Hay alguien del equipo técnico reflejado en el espejo! ¡Chupa cámaras! Tras llevarla a patinar y dar un paseo con ella, Rocky consigue llevar a Adrián a su apartamento y allí se besan. Adrián estaba incómoda e intenta escapar, pero Rocky le insiste en que se quede. ¡Rocky, que pareces un acosador! ¡Cálmate, hombre! El beso debía ser mágico, porque parece que le curó la vista a Adrián, ya que no volveremos a verla más con gafas. A Rocky le proponen que combata con Apolo Kirib por el título mundial, pero aunque inicialmente se acojone lo rechaza, al final acepta. Después de salir por televisión y quedar en ridículo, a Rocky le salen amigos por todas partes, incluso Mickey, el cual llama a la puerta de su casa y el número 2 desaparece. Aunque anteriormente vimos que cuando Adrián fue a su casa la puerta tampoco tenía número. Pero como la cosa va de puertas, vemos que en un plano hay 3 dardos y en el siguiente 2. Además están colocados de forma distinta. A la mañana siguiente Rocky comienza con su entrenamiento y para estar a tope se toma varios huevos crudos porque no tiene cola a cabo. Rocky está en baja forma y acude al trabajo de Polly para reponer fuerzas con un buen filetón. Pero mirad como corta la carne y como la envuelve. ¿De verdad trabaja ahí? Por cierto, después de desahogarse pegando puñetazos a la carne, ¿no os parece que el paquete ha cambiado de tamaño? ¿Y dónde está la sangre de las manos? Rocky continúa el entrenamiento en el gimnasio de Mickey, el cual le recomienda que se aleje de las mujeres porque debilitan las piernas. Eso que ha dicho es para distraernos y que no nos fijemos en este extra que está junto a la puerta y se teletransporta para salir mejor en la película. Llegan unas chavalas para pedirle un autógrafo, que digo yo que no se habrán dado cuenta de que lleva guantes y una de ellas se asusta de verdad. Polly llega borracho y pilla a Rocky y a Adrián hablando de él, así que se enfada y empieza a destrozar cosas random. El pesado este le dice a Adrián que no la crió para que esté con un perdido. Pero vamos a ver borrachuzo, el día de acción de gracias estuviste dando por saco para que salieran juntos y ahora ya no, aclárate hombre. Por cierto, porque al romper la lámpara de la mesa la habitación está a oscuras, recordemos que el borrachín había encendido la luz de la sala. Ahora llega una de las mejores escenas de la película. Toda esa gente que mira a cámara en realidad no son extras, sino que estaban por allí cuando grababan, con lo que realmente no es un error. Rocky no consigue dormir y va al lugar donde se celebra el combate. Allí se da cuenta de que se han equivocado con el color de su calzón. A ver, esto hay que aclararlo. En la película Rocky pelea con un calzón blanco con líneas rojas, pero en el cartel vemos que lleva un calzón rojo con líneas blancas. Según dijeron en su día fue un error de diseño y se inventaron esta escena para tapar el error. Pero no amigos del canal Random, esto en realidad no fue así. Originalmente sí iban a grabar con un calzón rojo con líneas blancas. Aunque parece que cambiaron de opinión y el cartel ya estaba hecho. Con lo que pifia, monumental y durante todos estos años le han estado echando la culpa al diseñador. Y ya que estamos seguiéndose en el Instagram, que es gratis. Llega el día del combate y los boceadores se preparan para salir. Primero lo hace Rocky con mucha parsimonia y luego sale Apolo Creed. Apolo viene disfrazado de George Washington y luego se convierte en el tío Sam, indicando que el combate solo durará tres asaltos. No es por nada, pero para ser un combate tan importante hay muchos asientos vacíos. No me extraña que usaran imágenes de archivo para simular que estaba lleno. Durante el primer asalto Apolo juega con Rocky, pero este le da un buen puñetazo y lo manda a la lona, aunque al momento se la devuelve. Los asaltos van pasando y vemos muchos puñetazos al aire que se supone le dan a Rocky. Pero vamos, que la única hostia de verdad se la lleva el árbitro. Llegamos al último asalto y Rocky tiene los ojos tan hinchados que le hacen un corte en uno de sus párpados. Pero lo importante de esta escena es que vemos al equipo de grabación de la película con una Steadicam. ¡Realismo! Y ahora volvemos a verlos otra vez. ¡Error épico! Al final termina el combate, Rocky llama a Adrian y Apolo gana los puntos. Y seguimos viendo al tío de la Steadicam dando vueltas. ¡Fin! ¡Adrian! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Ahí va, un final de un vídeo vuestro con Samuel L. Jackson y el tema de los Vengadores. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué original! ¡Qué original soy! Soy canal random y soy muy original. ¡No os metáis con Rocky! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora. ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!